Música existencial La música es una de las pocas cosas que implica tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu espíritu Todo trabajando simultáneamente Si estás tocando, tu cuerpo está implicado, estás sintiendo emociones, quieres expresar algo con emoción Tu mente está activa, construye estructuras sobre los cambios de acordes de una melodía en particular Y tu espíritu es algo místico, así que en ese sentido, es un extraño regalo ser un músico Poder espontáneamente, como músico de jazz, tener conversaciones con otras personas En la que todas las partes están materializadas y pasando al mismo tiempo La música jazz es música existencial No te saca fuera del mundo, te mete en el mundo y te hace enfrentarte a él No es lo mismo que la religiosidad, tú debes No lo ves, dice, esto es Y es así, esto es Tiene que ver con el presente y con todo lo que está pasando Si te encuentras con un tipo borracho por la calle, podría ser un músico de jazz, podría ser Charlie Parker Pero ese eco no altera el poder El poder de lo que dice Sí, hice eso Y también hago esto, este es el tipo de humanidad que existe en esta música John William Coltrane, como todos los grandes innovadores del jazz Esperaba llevar la música a lugares donde nunca había estado Y convertirse en el proceso, para algunos de sus admiradores, en algo parecido a un salvador Y una inspiración para toda una generación de músicos jóvenes Coltrane es como el padre Es uno de los que realmente nos dirige a esta búsqueda espiritual El que realmente hizo que la gente fuera consciente de la espiritualidad del jazz Eso había existido antes Pero Coltrane estaba llevándolo a otro nivel Estaba acercándolo a la vanguardia Nació en 1926, en una pequeña ciudad de Carolina del Norte llamada Hamlet Creció en High Point y se mudó a Filadelfia en la adolescencia Allí estudió saxofón en dos conservatorios diferentes Tocó Rhythm and Blues Escuchaba a Lester Young Y luego consiguió un trabajo con la orquesta que dirigía Ditchie Gillespie Al principio ganó fama tocando con Miles Davis Pero Davis le dejó marchar por un tiempo porque se había vuelto adicto a la heroína En 1957, mientras tocaba con Thelonius Monk Coltrane sufrió lo que él llamaba un despertar espiritual Dejó las drogas, el alcohol, los cigarrillos Empezó a estudiar religiones orientales y música oriental y africana Iniciando una implacable búsqueda de significado que nunca abandonó Durante el resto de su vida, John Coltrane parecía dispuesto a llenar su música con más de todo Más notas, más ideas, más energía John Coltrane nunca descansaba Siempre necesitaba moverse Una vez que descubría una cosa, encontraba 10 o 20 cosas más que estaban por descubrirse Siguió esforzándose y nunca permitió que su arte se quedase estancado o descansara Estaba moviéndose constantemente John Coltrane elevó los estandartes de lo que significa ser un músico dedicado ¡Suscríbete al canal!